Todos los pibes levanten las manos y que las pibitas se pongan a bailar Todos los pibes levanten las manos y que las pibitas se pongan a meñar Menea para acá, menea para allá, menea para acá, menea para allá Supermercado, supermercado Y las malditos ahí, y ahí, y ahí, y ahí Y esta fiesta está revuenta, y estas pibas me enloquecen En calón los pibes, hace calor, que calor Bailamos la noche entera, el loco de la cabeza Y agitando las manos, el que quiere esta noche ponerse a bailar Bailar, bailar, bailar Porque ahora, suena roto Salto la pisa en el barro, todos los pibes me andan buscando Ya se enteraron, y anoche me salve de la casa del zapatero, una lata de PVC Y ahora lo pide, andamos viajando Y el que quiere que le convide, que levante las manos Y ahora lo pide, andamos viajando Y el que quiere que le convide, que levante las manos Y el que quiere que le convide, que levante las manos En la cara me pega el sol, en tus tampones al alcohol Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana no se entregó Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana no se entregó Y otra vez, suena roto, suena roto En la cara me pega el sol, en tus tampones al alcohol Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana no se entregó Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana no se entregó Ay que locura que tengo, en mi no se entregó Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana no se entregó Ay que locura que tengo, en mi no se entregó Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana no se entregó Yes, yes, porque tu hermana no se entregó Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana no se entregó Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana no se entregó Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana no se entregó Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana no se entregó Yo la hermana no se entregó, porque tu hermana no se która Ya estamos, vete abrigo el porquerida Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Ya estamos, vete abrigo el porquerida Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que déjate las manos como yo! ¡El que quiera a mí no encareció! ¡El que quiera a mí no encareció! ¡Cumbia! ¡Suelo el receto! ¡Suelo el receto! ¡Que levante la mano y se quiera a tomar! ¡Que la caja de vino va a empezar a pasar! ¡Que levante la mano y se quiera a tomar! ¡Que la caja de vino va a empezar a pasar! ¡Que la caja de vino va a empezar a pasar! ¡Que la caja de vino! ¡Se vuelvo a esa forma! Con mi corazón llorarás, recordando. Lágrimas por lágrimas tú pagarás, por lo que tú has hecho con mi corazón llorarás, recordando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.